hola qué tal me llamo víctor en este vídeo quiero hablar del espíritu de coraje y cómo nos afecta nuestras espaldas causándonos dolor para este vídeo vamos a hacer referencia al nuevo testamento vamos a leer del libro de marcos capítulo 5 versículo 4 en este versículo bíblico yo leí de una persona que estaba poseída tenía espíritus malignos adentro de él estos espíritus malignos le daban una fuerza sobrenatural aunque la persona en las tumbas tenía cadenas las podía romper porque tenía tanta fuerza para romperlas también la misma persona a nadie la podía someter igual a controlar nadie la podía controlar ahora quiero dar tres testimonios como este espíritu de coraje se transfiere de persona en persona y nos causa dolor de espalda hace un tiempo atrás yo estaba hablando con alguien de mi familia y yo estaba declarando que hay poder en el nombre de jesucristo por el poder del espíritu santo el espíritu santo causó que el espíritu de coraje en la persona quien a quien yo estaba hablando que saliera y esta persona miembro de mi familia se enojó tanto y empezó diciendo cosas que no debería empezó acusando empezó hablando del pasado entonces se enojó tanto que instantáneamente yo nada más al escuchar esas palabras a mí me empezó doliendo la espalda las buenas noticias son de que yo tengo los evangelios aquí en mi mente en mi en mi alma mateo marcos lucas juan yo sé que hay espíritus malignos operando en este mundo inmediatamente yo me puse a trabajar en el nombre de jesucristo puse mis manos en mi espalda y empecé a hablarle al espíritu yo sé que eres un espíritu pero yo sé que el que vive adentro de mí es más grande este no es tu templo este es el templo del espíritu santo y tú te me tienes que ir no tomó mucho tiempo cuando el dolor o el espíritu atrás de ese dolor se tuvo que retirar se tuvo que ir al abismo en el nombre de jesucristo segundo testimonio yo estaba poniendo a versículos bíblicos en las redes sociales y una persona de religión empezó a darme un mal rato porque estaba yo poniendo versículos bíblicos pero jesucristo nos dice que si hay un problema que atender hay que atender eso en privado entonces yo no le respondí en las redes sociales sociales sino que yo le hablé por teléfono y le pregunté qué está pasando yo estoy yo estoy compartiendo versículos bíblicos y esta persona religiosa que se enoja y me empieza diciendo mi dios es más grande que tu dios mi dios es más grande que tu dios entonces yo le dije a él bueno qué tal si yo voy a a tu este área a tu zona donde tú vives y vamos a orar personas y en el nombre de jesucristo el espíritu santo que vive adentro de mí va a salir de mí y va a sanar a las personas yo le dije vamos a hacer eso para ver si tu dios es más grande que el que vive adentro de mí se enojó esta persona religiosa tanto hasta por teléfono la conversación era por teléfono y que me empieza doliendo la espalda pero una vez más yo tengo los evangelios aquí grabados suficiente para defenderme y una vez más puse mis manos en el nombre de jesucristo mi espalda y yo le empecé hablando a ese espíritu sabes que tú eres un espíritu de coraje yo he leído de ti pero en el nombre de jesucristo con la autoridad de él te expulso este no es tu templo te tienes que ir y así estuve trabajando te tienes que ir tú tienes miedo a jesucristo tú te tienes que hincar en la presencia de él al fin él vive adentro de mí y yo lo estuve atormentando con versículos bíblicos y que se va que se va de mi espalda entonces a testimonio número tres yo he orado en el nombre de jesucristo por el poder del espíritu santo y muchas personas han sido liberadas y muchas personas han sido sanadas pero hay un grupo de que yo he orado por ellos y el dolor no se va entonces yo leí en ahora vámonos a marcos capítulo 11 versículo 25 yo leí que tenemos una responsabilidad de perdonar a los que nos han hecho mal si no los perdonamos nuestro padre celestial no nos perdona a nosotros entonces yo puedo orar por alguien por 34 22 días corridos no no van a ser sanados si ellos de su parte no se meten a su cuarto no se meten a su carro a su oficina un lugar privado y pídanle y que le pidan a jesucristo jesucristo ayúdame a perdonar a quien me hizo mal a veces estamos aguardando rencor de algo que pasó hace 10 20 30 años atrás entonces si yo estoy correcto en lo que he leído si no perdonamos a los que nos han hecho mal y una nota muy importante también nosotros hemos hecho mal pero si no perdonamos a los que nos han hecho mal nuestro padre celestial de acuerdo a las palabras de jesucristo tampoco nos va a perdonar y eso es una respuesta responsabilidad que cae en nuestra persona ahora yo le he dicho a a creyentes de jesucristo perdonen a esta persona perdonen a aquella por lo que les hayan hecho las mujeres es muy fácil para ellas decirte perdono te perdono te perdono te perdono no todos los casos son similares pero en 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 mi camino ellas perdonan y el dolor de espalda se va en el nombre de jesucristo por la asistencia del espíritu santo pero los hombres estamos llenos de orgullo estamos re que te llenos de orgullo no queremos perdonar a alguien que nos hizo mal ahora no queremos perdonar a nuestros padres por esa razón yo puedo orar por alguien en el nombre de jesucristo hasta ponerme azul pero si no perdonamos a especialmente a nuestros padres es igual a no soltar ese dolor de espalda ahora espero que esta plática les ayude si si se enojan en el trabajo si se enojan con la familia si se enojan con amigos de la iglesia si se enojan con personas en las redes sociales es importante perdonarlos para que ese dolor de espalda se retire hagan esto en el nombre de jesucristo